Por tu puerta pasó, oh, oh, tu puerta pasó y te han ido tan a mi herido ya, ni a ser de igual. Y yo tengo un papel de alcohol, imagínate el tercio para él. Oh, 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 oh. La flor como la macula, mi cariño como el mío. La flor como la macula, mi cariño como el mío. La flor como la macula, mi cariño como el mío. Porque yo quiero comprar mi cariño. Y a mí me despacharon para dar mi martillo. La flor como la macula, mi cariño como el mío. La flor como la macula, mi cariño como el mío. La flor como la macula, mi cariño como el mío. La flor como la macula, mi cariño como el mío.